Hola amigos de La Postadero, ¿cómo les va? Mi nombre es Javier, estamos en Atenas Sport Shop Les damos la bienvenida a nuestro local Es para presentarles en esta oportunidad Todo lo que es promociones de pre-temporada Que estamos haciendo La temporada 2012 de invierno La estamos promocionando con un 25% de descuento Con todos los medios de pago Sea camperas, sea chalecos Todo lo que es pantalones de invierno Eso está con un 25% de descuento Para todos los medios de pago Tenemos marcas destacadas Salomon, Columbia, Rafique, Norland, Nico Son todas marcas de primer nivel A las cuales ustedes van a poder acceder Con esta importante promoción Bueno, además de estas promociones que les mencionaba Van a encontrar todo lo que es temporada 2013 Que ya está ingresando en cuanto a lo que es invierno Térmicos, medias Y todos accesorios tipo gorros, cuellitos, guantes Todo lo que es referente a esta temporada 2013 En lo que es el local Van a encontrar una variedad de artículos Desde calzado Armas del SOF Neoprenes Kayaks Todo lo que es relojería Técnica Y no tanto Nosotros trabajamos marcas como Casio Oregon Polar Garmin Sunto Y en todas estas marcas Toda la línea completa Cosa que van a poder Venir a ver Y a asesorarse Sin ningún tipo de problema Estamos también Con todo lo que es la línea de lentes de Rasti Lentes de otras marcas De primera línea Tenemos estancos Tenemos Una amplia variedad de productos A los cuales van a poder acceder Viniendo a Suipacha 620 Que es la dirección de nuestro local O comunicándose por teléfono A 4393 1513 O al 1511 O visitando nuestra web www.atenasesportshop.com www.atenasesportshop.com